Bueno, Sagitario, recuerden que Júpiter sigue retrogrado allí, pero en esta semana, no sé si algunos de ustedes tengan pendientes viajes o trasteos o mudanzas o alquiler o compraventas. Si eso no se les da, no se afanen, ¿sí? No se afanen, no es el momento o hay alguna información que todavía no tienen, de modo que cosas como firmar papeles y hacer gestiones y diligencias, si no se les da, no se afanen, hay que esperar. Capricornio, ¿qué será lo que tienen ahora que concretar? ¿Qué buena carta la que hay ahora en este momento? La luna les favorece, el ciclo de la luna en la carta astral de cada uno los favorece, al menos para proyectos económicos de compraventas, de remodelación de casas, todo lo que tenga que ver con abogados, con cirujanos y personas que trabajen con la tierra en el campo. Por lo menos, no abandonen esos temas. Acuario está como libre de Géminis, ¿no? Sin aire. O sea, el aire está ahí, quietico, no se mueve. Pero al menos en temas emocionales de negocios, de arte, de trabajos comunitarios, de grupos y todo aquello que tenga que ver con la bolsa, si alguno de ustedes quiere aprender acerca de esos temas, háganle. Y lo mismo que traer ahora socios a su vida para que les mueva el aire que no tienen. Pisces tiene la lunita negra ahora en conjunción con Neptuno. Menos mal también está la Rue de la Fortuna. De modo que tienen que familiarizarse con un nuevo trabajo o hacer su trabajo de una nueva manera. Como Pisces están afín a la nobleza, ayudar a otras personas, a darles la mano en cuanto a pasa tú, yo paso después. También hay que recordar que a veces la piraña es Pisces o una anguila eléctrica. De modo que si ustedes creen que alguien los está pisoteando, denle un sacudón de energía. Recuerden que Pisces es el signo más magnético de todo el Zodíaco. Atraigan lo que le corresponde. En un ratito regreso para despedir el programa. ¡Gracias!